Hola mi gente, le habla su Big Papi, David Ortiz. Soy una persona siempre alegre, una persona que le gusta transmitir buena vibra, como ustedes sabrán, pero estoy pasando por una situación que quería prestársela a ustedes personalmente. Estoy siendo víctima ahora mismo de una extorsión. Hay una gente que me hackearon mi teléfono de hace más de 15 años, que ya en los últimos tiempo no lo usaba, navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso, queriendo decir que de mi vida personal venderá parte de lo que encontró en mi teléfono. Ya yo he tomado acción legal, ya estos criminales saben que le estamos picando de cerca y tanto aquí en Estados Unidos, el FBI, FBI, la DEA y ahora ya en la República Dominicana, el Departamento de Inteligencia y la Policía, están tomando acción sobre eso. Yo quería hacer este video, no solamente por el temor de lo que yo pueda exponer allá afuera, sino con dar la anticipación a ustedes, la gente mía, de que no se vayan a involucrar en nada de esto, porque ya el Departamento está tomando acción en eso, porque fue algo totalmente ilegal. Además de eso, esa misma persona hace seis meses hicieron fraude en cuentas bancarias mías y son gente que como que tienen información de uno y le han estado dando seguimiento a uno desde cerca. Pues no quisiera que ninguna de mi gente bella de allá de la República Dominicana se involucraran en esto y formaran parte de esto porque estamos tomando acción legal, porque ya se trata de fraude y extorsión, lo que al final termina con cárcel. Así es que, nada mi gente, cualquiera le puede pasar esto, estas son cosas que pasan en la vida, lo único que uno tiene que ser más cuidadoso y tomar cuenta en eso y desde que esto le pase, de una vez dejarle a la justicia saber la situación. Así que, muchas bendiciones, lo quiero mucho y si alguien le cae atrás a ustedes tratando de ofrecerle esto, yo les suelto que se mantengan alejados de esto porque ya he tomado acción legal en esto y le estamos dando seguimiento a esas personas, más al que se quiere involucrar en esto. Así que, muchas bendiciones, lo quiero mucho. Ustedes saben que yo soy una gente que no le suelo mal a nadie, no le hago daño a nadie. Pues, dése la manera como se maneja en esta vida. Así que, espero que ustedes hagan lo mismo. Muchas bendiciones.